En Venecia, Italia, no se habla de otra cosa que del matrimonio del actor George Clooney. Actores y cantantes llegan a la ciudad de Los Canales para ser testigos de la boda del soltero más cotizado de Hollywood. Nada es oficial, nada está confirmado, sin embargo, Venecia está a la expectativa. Este fin de semana se espera en la ciudad de Los Canales una nube de estrellas y paparazzis ante la boda de George Clooney de 53 años. El actor, director y productor estadounidense, quien durante años fue uno de los solteros más cotizados del planeta, celebrará su boda con la abogada británica de origen libanés Amal Alamuddin, de 36 años. La novia llegó este jueves a Milán, según los medios italianos, mientras que su futuro marido fue visto el jueves en las calles de Los Canales. Según informaciones publicadas en los últimos días, los invitados, entre los que estarán Brad Pitt y Angelina Jolie, Sandra Bullock o Matt Damon, deberán reunirse en el Hotel Cipriano. Allí está prevista una cena de gala de noche. La recepción se celebrará en el hotel de Siete Estrellas Amán, en el Gran Canal. Allí los invitados llegarán escoltados por barcos policiales con el fin de mantener a raya a los centenares de fans y fotógrafos. La ceremonia propiamente se desarrollará en el ayuntamiento de la ciudad. Allí un gran palacio del siglo XIV estará dispuesto para esto. Del vestido de la novia se conoce que será diseñado por Sarah Burton de la casa Alexander McQueen. Esto a petición de la misma Amal, quien dijo que después de ver el vestido de matrimonio que Burton diseñó a Kate Middleton para su matrimonio, ella debería llevar uno de la misma casa de modas. ¡Gracias!